Hábitos de consumo, porque dado todo esto, la gente ha tenido que modificar, ¿no? Por supuesto. Cómo hacer, lograr que... La gente ha modificado sus hábitos de consumo. Y sí, que dure el peso. Y en este caso, para que dure el peso, por supuesto. Usted lo acaba de decir, Gisela, para que dure el peso, para hacer una compra inteligente, decía Rubén David esta mañana en Buendía Argentina, de Oscar David Mayorista. También hablamos con el economista Pablo Salvador. ¿Qué pasa con el hábito de consumo? Sí. ¿Vamos entre familia o con algún vecino a hacer una compra para que nos pueda rendir un poco más el bolsillo? Acumulamos durante... O compramos un paquete de azúcar, como daba, por ejemplo, esta mañana un ejemplo Ricardo Mur, de 10 kilos, ¿no? Que trae 10 paquetes de un kilo cada uno. Para, por lo menos, durante tres meses poder congelar ese precio y que no siga subiendo esto en todo este informe. Y también la opinión de la gente. A ver, ¿dónde están comprando? El consumo está cambiando día a día. Hoy llega, a lo mejor, algún consumidor final a la compra. En un mayorista, cuando hace la compra mensual, sobre todo, ¿no? El consumidor va viendo de acuerdo a lo que necesita, porque hay meses que le conviene comprar, porque sabe que el producto puede llegar a aumentar, sobre todo los estacionales. Entonces, hace un esfuerzo un mes, otro mes se restringe. Bueno, no hay un promedio que nos pueda decir a nosotros una tendencia, o dirigir hacia una tendencia. Pero lo que sí vemos es que, bueno, la compra es muchísimo más inteligente que los años anteriores. Por lo general, el supermercado en cadenas grandes y donde hay ofertas que valgan la pena, ¿viste? Por ahí a veces no hay ofertas así puntuales y vamos a otros autoservicios porque son las cosas más baratas. Es como que se ha perdido una noción del valor real de las cosas y entonces, entre un negocio y otro, tenés diferencias. Hasta de 20 pesos yo he encontrado diferencias en algunos productos. Desde hace un tiempo decidimos en mayoristas. Y en los almacenes de barrio algunas cosas, por ahí conseguís más económico. Y en supermercados, salvo que hayan promociones interesantes, pero no, últimamente no visitamos los supermercados. Si no se junta una buena moneda y se va al mayorista. Cuando son familias grandes, por ahí te juntas con tu cuñada, qué sé yo, y le decís, vamos a hacer una gran compra. Es lo que conviene para el mayorista, ¿no? Poder juntarse y tratar de comprar por cajas cerradas, por volumen, que ahí es donde realmente está el mayor descuento para un consumidor. Hace ya tres, cuatro años que viene con una tendencia de comprar en grupo, en familia, por cantidad, y buscando la mejor oferta. En una compra general, más o menos, el ahorro está alrededor del 30%. Cuando hacemos una compra general, donde se incluyen artículos de primera necesidad y no de primera necesidad, es ahí donde se da el ahorro este. En general. Entonces, cuando la gente viene de largos periodos con inflación, lo que hace es que tiene que salir a buscar que le rindas los pesos que tiene. Una forma es buscar las segundas marcas, ir a los mayoristas, comprar en cantidad, en volumen, para acceder a mejores precios y caminar. El problema justamente es cuando vos tenés una inflación muy alta, mantenida a lo largo del tiempo, que eso distorsiona los precios. Por eso siempre uno dice que cuando hay inflación hay que caminar. Porque lo que vos compras quizás a 75, en el almacén del lado lo encontrás en 50, ¿por qué? Porque esto justamente a la inflación hace que distorsione los precios de la economía. Entonces la gente no sabe si es barato o es caro el producto.